un atán ganar por poquito de que no soy yo se escuchan un ruido es que están en construcción un edificio de 31 pisos donde estoy y afuera también están colgando de los andamios quería compartir contigo un ratito esas esas experiencias que no son planificadas inclusive becky de menos becky lynch no estaba ni siquiera mirando las cámaras esto no era un promo esto era ella dando un tributo al corazón generoso de windham de bray wyatt y nos estaba relatando y me incluyo porque era para de su corazón para su público y estaba mirando los fanáticos y estaba ella diciendo que cuando estaba ella programada una lucha de mesas tables match ella no había hecho ese tipo de lucha no tenía experiencia y también nos relata de cómo una mujer que sólo pesa 125 libras esa mesa es difícil es pesada y como que solamente le dijo la empresa va a tener lucha de mesa y el único que se preocupó por eso fue bray wyatt y se acercó a becky le dijo oye él sabe esto sabe lo de la mesa y todo y le dijo que no sé un carrizo de esto y esa tarde aunque era un evento en vivo el bray wyatt pasó la tarde en el ring enseñándole cómo se saca la mesa cómo se se coloca la mesa la mesa tiene como para abrirla y ha visto ha visto o he visto situaciones donde a un luchador es con experiencia de momento se les olvida no saben cómo la mesa como el aparato ese pone para que se fije completamente y bray wyatt pasó esa tarde enseñándole a becky cómo manejar cómo es la mejor manera que saca una mesa porque obviamente de aquí lo que pesa son 125 libras y el día de la lucha que eran un evento de tlc de pay per view entonces él estuvo guiándola todo el tiempo o sea para que esa lucha fuera un éxito y dice que él aunque tiene una lucha importante pasó mayormente el tiempo con ella adiestrándola para que su primera experiencia lucha de mesas en el evento de tlc fuera un éxito no dice que fue así que lamentablemente esa noche le tocó a ella ser estrellada y romper la mesa pero ese día que estaba haciendo esa entrevista con el público dijo hoy yo mandé a dos a través de la mesa y eso también es como un recuerdo del corazón de este tremendo luchador y gran ser humano nuestro más sentido pésame para la familia winston y será extrañado muy pero muy extrañado bray wyatt un aplauso para una tangana y no quiero hablarte de nada más porque quiero que esto sea recordado solamente por un momento en donde la familia lucha libre online compartió las experiencias de becky y para eso hicimos el vídeo no te voy a hablar de eventos ni de esto ni de lo otro vamos a dejar este momento que sea de becky y nosotros juntos dios me lo lo que digan hasta mañana y y